Meta prepara su asistente de voz. En Ucrania se presentan ataques de DOS a sitios gubernamentales y bancarios, y en México se plantea la regulación del Bitcoin. Estas son las noticias de Tecnología Express, con la información más importante para el 24 de febrero de 2022. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, identificó la necesidad de creación de un asistente de voz de inteligencia artificial avanzada para los productos de realidad mixta, como de primerísima prioridad para la compañía. Meta imagina un asistente de voz capaz de captar pistas contextuales en las conversaciones, recopilando puntos de datos de expresiones faciales, movimientos oculares y gestos con las manos, además de indicaciones verbales. Meta comenzó a trabajar en un modelo neuronal de inteligencia artificial de autoaprendizaje llamado Karaoke para potenciar este asistente, con partes de la tecnología en pruebas de las pantallas inteligentes de Portal de la misma Facebook. En Ucrania, el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información dijo que varios sitios gubernamentales y bancarios fueron acosados por un ataque masivo de DDoS o ataques de degeneración distribuida de servicios, los cuales envían múltiples solicitudes a una página para que ésta se sature y no pueda atender más usuarios. La agencia dijo que esto representaba una continuación a los ataques DDoS hechos en contra de objetivos ucranianos que empezaron el 15 de febrero. De acuerdo a un portavoz de Cloudflare, han visto más ataques de este tipo esta semana que la semana pasada, aunque menos que hace un mes. Los investigadores de seguridad de ESET también descubrieron un nuevo malware de borrado de datos utilizado en Ucrania y la telemetría muestra que está instalado en cientos de equipos. Estos ataques de DDoS se produjeron un día antes de que Rusia lanzara un ataque de gran alcance contra Ucrania en la mañana de este 24 de febrero. ¿Qué efectos ha tenido el conflicto entre Rusia y Ucrania en el mundo digital? Pues bueno, el precio de Bitcoin ha caído hasta llegar a los $35,975 al momento de hacer este reporte, de acuerdo a la cotización presentada en CoinMarketCap. El fin de semana su precio estaba posicionado en los $40,000 y en este momento está casi a la mitad del precio presentado en noviembre pasado, en que se cotizaba en $68,990. Otras criptomonedas también han caído, con Ethereum bajando un 12% de su valor y hasta Dogecoin que ha caído en un 14%. En México, la senadora por el estado de Nuevo León Indira Kempis dijo en una entrevista que planteará la primera regulación del Bitcoin en nuestro país, buscando un modelo similar al que se presentaba en El Salvador para que la divisa se vuelva moneda de curso legal. Otro representante que apoya este tipo de movimientos es el diputado Eduardo Murat, quien ha tuiteado que presentaría una propuesta de regulación en la Cámara de Diputados, aunque hasta el momento no lo ha hecho. El día de hoy tenemos varias noticias relacionadas, bueno, en una parte por el conflicto de Rusia y Ucrania y cómo nos está afectando, y es importante ver cómo afecta precisamente el mercado digital de las criptomonedas, concretamente. Es interesante porque si revisamos al momento de hacer este reporte y lo que nos reportaba en CNN Business, que es de donde tomo la información al principio, nos estaba hablando de que el Bitcoin se estaba reportando a 34 mil 969 dólares, pero si nos vamos a la fuente, obviamente esto ha estado variando, ya recuperó un poco de terreno y de hecho la información que les di hace unos minutos ya se podría actualizar y en este preciso momento el Bitcoin está a 35 mil 932 dólares con 70 centavos, una caída del 5%, aunque tuvo una caída del 8%. Esto es muy interesante porque cuando nos ponemos a revisar los datos y los números, en noviembre pasado, como se mencionó, estuvo cerca de los 70 mil dólares y ahorita estamos hablando de los 35 mil dólares, casi 36 mil y pues esto nos está reflejando que es una moneda que a final de cuentas no te refleja una estabilidad y desde luego movimientos como los que han estado ocurriendo en el entorno geopolítico, el conflicto entre Rusia y Ucrania concretamente, pues están afectando precisamente la variabilidad de muchas monedas. Sin embargo, al comparar la variabilidad del dólar, la variabilidad del rublo, bueno, esa es otra historia porque ahí creo que ha caído cerca de un 40 por ciento, pues son monedas que a final de cuentas tienen otro tipo de respaldo. Aquí tenemos una duda y una de las grandes interrogantes que hacen las personas que de repente no entienden o no entendemos, me puedo incluir muy bien cómo se maneja esto. Yo he defendido en mucho tiempo precisamente la tecnología que está detrás del manejo del Bitcoin y las distintas criptomonedas, el uso de un ledger o de un registro que sea público y que es prácticamente imposible de hackear porque tienen que cotejarse con todas las demás copias que existen de este registro. Hace que su tecnología sea bastante confiable y a final de cuentas el manejo de la tecnología es algo muy importante y es muy valioso, pero al tratar de reflejarlo en distintas aplicaciones y en este caso es una moneda que busca ser descentralizada, pero que en la práctica. Bueno, esto ya es un tanto cuestionable porque las personas que más se han beneficiado por el uso y el trading de criptodivisas son las personas que ya tenían poder económico. Entonces no se está haciendo una una democratización propiamente de este recurso, sino una recentralización y no se está cambiando un modelo económico, sino que se está creando un nuevo modelo económico que se base en el anterior y repite los mismos vicios. Y aquí precisamente estamos viendo otra cuestión. En distintos países se recomienda precisamente tener algún respaldo económico en distintas divisas. Por ejemplo, aquí en México hemos tenido ese conflicto, ya que hemos visto el peso caer de manera significativa en algunas ocasiones y en Estados Unidos también se estaba dando el movimiento para que tuvieras un respaldo en oro, porque el oro es lo más estable en todo el tiempo. Entonces tienes a las personas que de repente se representan más con los preppers, en los cuales tienes ahora sí que el dinero no debajo del colchón, pero sí respaldado en oro porque se puede cambiar. Y muchos consideraban que el Bitcoin te podía dar ese tipo de cuestión al ser un modelo económico, una criptodivisa que está descentralizada, que no está controlada por el manejo económico de ningún país. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues no vas a depender de que, por ejemplo, la economía esté cayendo en Estados Unidos o en México, pero aquí estamos viendo concretamente que un conflicto que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania le está pegando duro. Claro, ha pegado otras monedas. Estábamos viendo precisamente que Dogecoin cayó un 14 por ciento y Ethereum cayó un 12 por ciento. ¿Cuáles son los costos que tiene esto? Cuando nosotros comparamos y en este momento vamos a actualizar 35 mil 955 dólares es el costo del Bitcoin. Si comparamos en este momento, Ethereum está en 2349 dólares con 10 centavos. Y perdón, Ethereum está en 2349 dólares y Dogecoin está en 10 centavos. Obviamente, bueno, la segunda es una moneda, el Dogecoin y Ethereum, pues está mejor establecido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ellos también han resentido precisamente los efectos por los manejos sociopolíticos y geoeconómicos dentro de su manejo, dentro del valor que estos reportan al mercado. Y Bitcoin, bueno, es la más popular, es donde se han hecho grandes fortunas, pero también aquí se nota precisamente que es muy vulnerable a distintas cuestiones y en este caso un conflicto bélico, una invasión o una posible invasión es lo que les está pegando duro. Para los que me preguntan de repente por qué no confío tanto en esto, nuevamente yo respaldo y confío muchísimo en el manejo de la tecnología que se da, pero al manejarlo y ligarlo concretamente como un manejo económico, como se está haciendo una asociación en este caso con el Bitcoin, no lo veo todavía tan viable, tan factible. Falta que pasen como que más circunstancias para que se logre establecer y tenga la confianza de los inversionistas, la confianza de estas personas que tienen los mayores capitales. Y una simple pregunta que les haría a los que son tan defensores de este tipo de manejo. Ustedes, si fueran a cobrar por un servicio o si fueran a recibir una una paga por un trabajo estable, aceptarían que su paga fuera hecha en Bitcoin? Ya hay algunas personas como el gobernador de California, creo, y el alcalde de Nueva York que lo han estado haciendo. Y aquí estamos viendo que literalmente en un fin de semana tuvimos una caída de casi el 50 por ciento del valor. Entonces, pues bueno, qué pasó con tu dinero? Si lo aceptaste que te fuera pagado en encripto y tuviste esta caída, pues lo siento, mi chavo, este no hay nada, nada que te pueda ofrecer algún tipo de sustentabilidad. Claro, eso puede pasar con otro tipo de monedas, pero aquí se ve más resaltado. Para el análisis a fondo de las noticias, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste valioso este episodio, puedes dejármelo saber dejando un comentario, una calificación de cinco estrellas en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en YouTube si es que estás viendo en su versión en video este programa. Gracias por acompañarme y nos estaremos viendo en el siguiente programa. ¡Gracias!